Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Artesanías León. Hoy les voy a enseñar a hacer un nudo muy útil para cuando tenemos que añadir, que estamos elaborando esta clase de tejidos. Gastamos mucho hilo, entonces tenemos que añadir y necesitamos un nudo que pase muy fácil por estas mostacillas tan pequeñas. Entonces aquí les va, se llama el nudo del tejedor y se hace de la siguiente manera. Vamos a coger este hilo, el rosadito, lo vamos a colocar por debajo del negro y el negro va a ir más cortico que el rosado. Vamos, lo vamos a coger con estos dos dedos porque este enseguida lo vamos a utilizar pisando esta parte de acá. Miren, vamos a abrazar el dedo pulgar, pisamos aquí, luego colocamos este hilo, este cordón, perdón, encima del negro y el negro lo traemos para acá. y jalamos, pisamos acá y jalamos el rosado. Jalamos duro, muy fuerte. De esa manera hacemos los nudos con el hilo que vamos a tejer. No lo hago con este porque pues no se va a ver pero vuelvo y lo repito. El hilo rosado por debajo del negro miren este más cortico que este abrazamos el dedo pulgar vamos por detrás de esta hebra pisamos aquí pasamos esta hebra para atrás miren la pisamos con el dedo pulgar esta punta la pisamos con el índice y jalamos duro miren, duro lo voy a hacer con este hilo lo paso por aquí luego por acá piso ambos hilos ambas puntas y aquí me quedo y queda asegurada luego cortamos las puntitas y es un nudo que pasa muy fácilmente por aquí por estas mostacillas entonces se va a trabajar muy fácil espero lo hayan aprendido no olviden suscribirse y darle like al video muchas gracias